Buenas noches, señores. Sean bienvenidos a Béticos. Cerramos esta noche la tercera entrega de nuestro programa y hemos sentado en nuestro estudio al doctor Tomás Calero, un nombre de referencia en la historia de nuestro club durante las tres últimas décadas. Con él vamos a recordar, vamos a recorrer ese tiempo tan intensamente vivido, con hechos muy significativos y con otros que merecerá la pena que ustedes conozcan. El doctor Tomás Calero, en Béticos. Yo soy bético porque este club me ha hecho vivir unas experiencias personales que creo que no podría haberla podido intuir o recibir en ningún otro sitio, principalmente. Y segundo, creo que soy bético porque es tan grande la magnitud de la afición que te arrastra y te hace cerrar. La magnitud de la afición que te arrastra y te hace cerrar. ¡Gracias! Echa uno la vista atrás y cuenta hasta 26 años de servicio a la causa bética como médico del pueblo. Sí, señor, así son, 26 clavados. No está mal teniendo en cuenta lo insospechada que fue tu llegada al Betis, lo inesperado que fue tu desembarco en esta casa. Efectivamente, fue todo de urgencia. Una llamada por parte de un ex médico del club, que era el doctor Ángel Formoso, y me dijo que si quería participar en este proyecto, pues me tenía que presentar al día siguiente a las 9 de la mañana. Y con la particularidad de que yo en aquel momento estaba en Montpellier, en Francia, y tuve que contestar en una hora, y hacer una reunión allí, un conclave con mis compañeros de piso que estábamos, y si no llega a ser porque una compañera mía catalana me dejó su coche, pues no hubiese podido dejarla. Porque tú eras un muchacho de la provincia de Córdoba, que había jugado al balón mano, y que estabas estudiando en Francia, o haciendo prácticas en Francia. Sí, yo acabé la carrera en Córdoba, y acabé la especialidad en París, y cuando volví, pues no encontré trabajo, aquí como era el natural, porque es una especialidad desconocida, y entonces aproveché para irme a Montpellier, hacer un máster en traumatología de deporte, y ya empezar a trabajar allí, porque en el país vecino sí había más posibilidades laborales, y me mantenía a mi sustento diario, y hasta la llamada sorprendente del club. Tú vienes porque eres de los primeros especialistas en este marco de la medicina, en concreto deportiva, y más aplicada al fútbol, o tú al fútbol te vas montando en ese caballo poco a poco. Pues mira, yo hice las prácticas en París, en el París Saint Germain, pero bueno, hice unas prácticas en la cantera, ya puedes imaginar, lo normal de los estudiantes que estábamos allí formándonos, ¿no? Y el quehacer mío me lo hizo mi trabajo diario aquí, o sea, lo podríamos decir que mi formación ya un poquito más vinculada al fútbol fue el día a día que tuve la oportunidad de empezar a trabajar, y fue lo que al final me ha llevado tanto año seguir vinculado a la causa. Estamos hablando de noviembre del 86, el Betis lo preside Gerardo Martínez Retamero, lo entrena Luis del Sol, que me parece que eso es algo que valorarás siempre, que tu llegada al servicio del Betis se produce en un momento en que al Betis lo dirige uno de sus mitos máximos. O sea, yo siempre he comentado de que la posibilidad de que yo pude seguir trabajando aquí en el Betis bajo mi inexperiencia, mi falta de conocimiento del fútbol profesional, una ciudad distinta a la mía, los médicos somos muy corporativistas y cuando tenemos problemas siempre llamamos a un compañero, llego a una ciudad totalmente ajena a mí, porque si hubiese sido Córdoba y tal, pues hubiese sido un poco más fácil, pero yo tengo que agradecer que yo en mi bautismo bético a nivel profesional tuve la grandeza de tener a Luis del Sol de Entrenador, leyenda viva con un corazón enorme, que me acogió con muchísimo cariño, tuve la suerte de tener a Vicente Montiel, que fue el que me enseñó los entresijos de lo que era un vestuario y sobre todo me enseñó a manejar los músculos a nivel de manos, en eso sí estaré siempre eternamente agradecido, y tuve mi bautismo papal bético con Alberto Tenorio. Entonces, Alberto Tenorio y yo echamos muchísimas, muchísimas tardes juntos, cuando yo terminaba la cantera y él estaba solo en el vestuario, pues montando el entrenamiento del día siguiente, él estaba solo en aquella época, es que en aquella época no había nadie trabajando en el club, y yo recuerdo que como estaba solo también en Sevilla, pues antes de irme a mi casa me quedaba ayudándole a lo que él me dejaba, porque él era una persona que no quería que le tocara a nadie, y a lo que más me dejaba era ayudarle a liar las vendas de los jugadores, que por cierto tengo una destreza magnífica liando vendas, gracias a la gran destarde que pasé con Alberto Tenorio, que fue verdaderamente la persona que a mí me enseñó lo que eran los entresijos de este club. Tú te sientas por primera vez en el banquillo en un Betis Mallorca, que como la vida tiene estos cruces de camino, o el Betis tiene estos cruces de camino, el entrenador del Mallorca es Lorenzo Serra. Sí, sí, pues fue un Betis Mallorca que se jugó por la mañana, un día de la Constitución, un día de la Constitución, que ganamos 1-0, recuerdo yo que vinieron mis padres, y después estuvimos comiendo los monos, celebrando el triunfo del equipo, y entonces pues viví mi primera experiencia montado en un autobús de jugadores profesionales, pues fue a Cádiz, que creo que empatamos a uno allí, tuvimos un poco la lesión de casado, creo que recordar y demás. Y después el primer viaje, o si podíamos decir ya fuera de lo que es el ámbito del autobús, fue a Barcelona, que jugamos allí, pues el partido contra el Barça, que queríamos conocer el Nou Camp, y la historia de todos los principiantes cuando llegamos. Desde el primer momento entiendes ese nuevo lenguaje, esa nueva manera de actuar con el paciente, entrecomillado, que es el futbolista, que seguramente tiene poco que ver con el paciente habitual, que va a una consulta. Mira, el lenguaje de ellos, o sus problemas, podríamos decirlo, todos sus mecanismos que tenían ellos para intentar recuperarse, lo cogí de inicio rápido, fácil. ¿Por qué? Porque a mí me retiró del deporte una lesión. Entonces, los que sufrimos el vacío, la destemplanza, la soledad, que es una lesión que aislada de poder seguir competiendo, pues eso automáticamente me hace tener una relación directa con el jugador más fácil. Entonces, quizás esa ha sido una de las virtudes que yo he tenido para poder aguantar tanto tiempo aquí, que es que me pongo muy automáticamente en su pellejo, sé lo que él siente, lo que quiere recibir de mensaje para poder salir antes de su ostracismo, podríamos decir, profesional. y eso fue quizás lo mismo que a mí esa lesión, me hizo estudiar medicina, para intentar ayudar a que otros jugadores no pasaran lo que yo pasé, pues fue lo que me sirvió, pues para, creo yo, que con el paso del tiempo, y después ya un poco con la experiencia y la formación, me mantuvieran en mi cargo, como decir, de la final de año que me he llevado. En ese momento, corrígeme tú si me equivoco, las dos lesiones de mayor calado a las que te enfrentas, son dos tendones de Aquiles, ¿no? De Calderé y de Gai, ¿no? Bueno, esas son las dos más llamativas, indudablemente, sí, sí, sí. Después, me enfrenté también a una lesión muy, muy, muy difícil, que fue el fichaje de rojo, que vino con una osteotomía, en fin, una lesión de rodillas súper complicada, que allí en Barcelona, pues, no lo metieron en el paquete de, que viniera con Calderé y con hierro, y ahí hicimos una labor, Diego Soto, el antiguo preparador físico que estaba con nosotros, excepcional, magnífico profesional, Diego Soto, y conseguimos que este jugador se pusiera, con posibilidades de poder competir, cosa que, es la única cosa que yo, siempre he echado en crítica a un entrenador, que fue Cayetano Rey, en nos darle la oportunidad de debutar con nosotros. Pero, sí, de inicio, quizás la patología más grave que tuvimos, indudablemente fue la rotura, de Agraíl, que después se complicó, fue una lesión traumática, que le hizo abandonar el fútbol. Tú vives lo más doroso y lo más agradable, tú vives un descenso y vives un ascenso. El descenso en Bilbao es donde se confirma, aun cuando ya venía abarruntándose durante toda la temporada, y el ascenso contra el Sabadell. en aquella primera época, pues nosotros el primer año que hicimos... previamente había vivido la promoción contra el Tenerife, claro. Exactamente, ahí, yo conocí el Aragoner, el día antes de viajar a Tenerife, que Gerardo había contactado con él para ser el entrenador del año siguiente, y claro, estaba a expensa de que el Betis se salvara la promoción para que el Luis Aragoner cogiera al equipo. Pero Luis Aragoner se comportó siempre como un señor, no participó en nada con respecto a la estructura, o al día a día que llevaba el club, en aquella época donde daba Pedro Buenaventura. viví con él, el famoso asalto al vestuario, una vez que nos metió cuatro golitos el Tenerife. Hay un ambiente de abatimiento absoluto, entra él y levanta el ánimo de la tropa. Exactamente, o sea, nosotros entramos después del partido, estaba el presidente ya dentro del vestuario, que estaba totalmente abatido, entran los jugadores, hace un silencio, y a partir de ahí entra un pesimismo absoluto, donde los jugadores empiezan a llorar, todo el mundo asume la responsabilidad del fracaso de una manera bestial. Todos nos quedamos allí sobrecogidos, nadie era capaz de decir una palabra, había un silencio cortante, y en esto aparece Luis Aragoner, y sorprendentemente se erige como el líder, levanta al presidente de donde estaba, que tenía que ser nuestro estandarte, y a partir de ahí insufló un aire de optimismo de que el Beti era capaz de meterle cinco al Tenerife, pero sí o sí. Bueno, se ha conjeturado mucho sobre la actitud, sobre el comportamiento de determinados futbolistas, yo nunca he creído en eso, francamente, ni que Pumpido tuviera que ver o no ver, y creo que en alguna ocasión te he oído decir que pocos profesionales te has encontrado como Pumpido. o sea, la leyenda negra que tiene Pumpido de que pudo estar supuestamente tocado por el equipo contrario, yo pongo, mira que yo soy incapaz de poner la mano en el fuego por poca gente, pero por Nery y Alberto Pumpido, pongo la mano en el fuego de que es imposible, o sea, él era nuestro líder, era el bastón del vestuario, era la referencia en que cualquier jugador se basaba, el entrenador con el jugador que más convicción tenía para hablar y transmitirle un poco los sentimientos del equipo, era con él, no lo podía traicionar y yo te puedo asegurar que no nos traicionó, es más, cuando al año siguiente ascendimos, la primera persona que se le llamó fue a Pumpido, porque todos sabíamos de su grandeza como jugador. ¿Y qué te pasó con Pumpido cuando le miraste las manos? ¿O no le miraste las manos? No, no fue la cosa curiosa, que cuando vino al reconocimiento médico, pues bueno, entonces hemos programado una batería de pruebas, traía la radiografía y tal, y yo no tenía ni idea de que a él le podía faltar dos falanges, o sea, no tenía ni idea, y entre, pues claro, te va lo más importante, la rodilla, los pies, no sé qué, no sé cuándo, y cuando acaba el reconocimiento, me llega y me dice, eh, pibe, doctor, no me ha dicho nada, es usted muy elegante conmigo, no me ha dicho nada, digo, ¿por qué? Pues hombre, porque todo el mundo me comenta que me faltan dos falanges de un dedo, y usted no me ha querido sin nada, y que no me había dado ni cuenta. Bueno, tras ese primer periodo en el Betis, esa relación se ve interrumpida en el 91, bueno, la directiva que preside Hugo Galera, viene a decirte que ve dinero. Exactamente, la mafia me lo dijo después de haber tenido la reunión con Jarabitsky, para planificar la concentración de Casallá, ¿vale o no? y a la salida, pues me vino José Carlos Campos Camacho, directivo médico de aquella época, y me comentó que habían tenido una reunión y que la cosa estaba fatal, fatal, y que no es que quisieran prescindir de mis servicios, pero que me ofrecían la mitad del sueldo. Entonces yo en aquella época ganaba 120.000 pesetas, me había casado, y entonces pues, y yo sabía que la mitad del sueldo no iba condicionado a hacer la mitad del trabajo, porque aquí no hay mitad de trabajo, aquí o estás o no estás, o sea, medianías no podría haber, ¿no? Y entonces pues nada, porque comenté, digo, mira, yo no puedo con este dinero y tal, y en aquella época tenía posibilidad de empezar por otro lado, entonces pues nada, me vinculé después ya a Fremap, en fin, a las federaciones, y abrí mi rumbo hacia otro lado, hasta la famosa llamada nuevamente de Luis Aragonés, que fue el partícipe de mi regreso. Y en el 97 vuelves a la gran casa madre que nos acoge. Aragonés te había conocido en esos días de Tenerife, pero sobre todo te conocía el que había sido el médico del Valencia durante la etapa de Luis Aragonés allí, que es quien también te promueve, y te recomienda. eso es lo que yo supongo, o sea, no tengo una ciencia cierta, porque a mí Luis Aragonés nunca me dijo, tú estás aquí por Jorge Candel, que era el médico del Valencia de aquella época, ¿no? Yo, a ver, en los años que no estuve vinculado al club, sí estuve vinculado, porque hice dos pretemporadas con el equipo, yo era el médico que le hacíamos todas las pruebas fisiológicas a los jugadores, o sea, no estaba, podríamos decir, día a día, pero sí seguía teniendo con ellos una vinculación con el club, relativamente aceptable, ¿no? Y entonces cuando surge, después del primer año de Luis Aragonés, que fue cuando subieron en la UEFA, tuvieron muchísima patología, lesionados, se le cayeron muchos jugadores, entonces él venía de un... Más que la UEFA es la Recopa. Es la Recopa, por ser preciso. Yo recuerdo, sí, la Recopa. Y, y recuerdo que él venía de trabajar mucho con Jorge Candel, y Jorge Candel fue también un médico deportivo, que empezó ya a utilizar todas las suplementaciones, los famosos hierros que se utilizaban de aquella época y tal, y entonces él veía que el club nuestro, pues le faltaba ese salto. Y entonces cuando solicitó un médico que hiciera eso, pues creo que fue Jorge el que le dijo, pero si tenéis ahí en Sevilla a Tomás, que para eso se presta. Eso es agosto del 98, la segunda temporada que va a empezar Aragonés, pero el entrenador que te recomienda duró una semana, ¿no? Duró ocho días. ¿Desde que tú llegas? Desde que yo llego, ocho días, que fue justo el día que llegó de Nilsson. Él, en... en la concentración de Chiclana, ya nos dijo alguna vez, porque Luis a veces hablaba, era muy dicharrachero, y había otros días que no era tan dicharrachero. Y en uno de sus días de gentileza y amabilidad que tenía, pues nos contó de que con Lopera había tenido ahí un poco de atranque con el tema del fichaje del jugador, y que si se presentaría el fichaje, él automáticamente se iría sobre la marcha. Y así fue. O sea, llegó Lopera con de Nilsson a las diez de la noche y a las doce menos cuarto nos llamaron a todos. Y aquello fue una conmoción tremenda, claro. ¿Te he oído alguna vez que en esa singularidad del entrenador te marcó mucho Juan de Ramos, te impresionó mucho Juan de Ramos? A ver, Juan de Ramos me impresionó porque era una persona de los entrenadores que he tenido con las ideas más claras del fútbol. Él analizaba al equipo y decía, con este equipo si no hago trece puntos de estrategia y no tengo suerte de no sé qué, voy a estar luchando de la media para abajo, si consigo estos puntos puedo estar en la mitad. Y lo tenía perfectamente cuadriculado. Entonces, entrenaba para conseguir esos objetivos. Y entonces, a los que estábamos alrededor suya nos facilitaba mucho el trabajo porque nos decía semanalmente lo que quería cada uno de nosotros. Entonces, Juan de, una persona que también tenía un lenguaje que sabía con su personalidad agria y seria y tal, marcaba muy bien las directrices con los jugadores y a mí no me sorprendió después que llegara los triunfos que acarrearon a Juan de Ramos. En la primera etapa viviste unos años muy canteranos. Claro, yo ten en cuenta que en mi primera etapa el único extranjero era Jassi Belli Calderón. Como yo he tenido la suerte también de vivir que los que no hemos formado fuera parece que somos mejores que los que estamos dentro y cuando tú vienes aquí y te das cuenta de que no eres mejor que el que está a nivel profesional que el que está aquí, pues yo a mí siempre era muy pro canterano y oye, ¿por qué tenemos que ir a por un tío que pega patadas y aquí tenemos gente que pega patadas? Voy a contarte un ejemplo. Y entonces siempre he sido muy pre canterano, muy granterano. Pero las grandes ocasiones de los canteranos en el club siempre ha sido después de los grandes fracasos. Siempre, siempre ha sido después de los grandes fracasos. Después de un descenso siempre aparece una eclosión de canterano y esa eclosión de canterano la ha dado al club dinero para poder generar hasta el siguiente descenso que volvamos a sacar otra eclosión de canterano. Con Capi también vives un tendón de Aquiles. Con Capi vivimos un tendón muy complicado porque el Capi fue un tendón de Aquiles que no se rompió, pero fue un tendón de Aquiles que se infectó a raíz de una rosadura que se hizo con la buta en pretemporada. Se hizo una típica rosadura normal pues se curaba todos los días hasta que llegó un momento en que algún germen pues traspasó la epidermis se acantonó en el tendón y empezó a comerse el tendón como una polilla se come un mueble y llegó un momento ya en que ya pues la circunstancia fue un poco más dramática y tuvimos ya que ir a por él y tuvo ya una operación importante y conseguimos eliminar el famoso bichito que lo estuvo apartado pero Capi sí las lesiones más difíciles que hemos tenido que tratar aquí tú de cualquier modo has dicho que el peor momento que has pasado quiero decir a nivel del el que más te conmociona es el de Perkins en Málaga bueno el Perkins en Málaga fue una situación clínicamente complicada porque el jugador no sé si acordaréis en un córner pues recibió un golpe que ahora tú del banquillo ves que no sabes dónde va y cuando llegas a atenderlo pues ves un jugador totalmente inerte a reflexico que es la única tranquilidad que te daba es que veías que respiraba pero no respondía a ningún estímulo entonces tú ya no sabes si era craneal cervical en aquellos momentos no podía hacer nada después gracias a Dios fue un caos bueno le rompieron la mandíbula en dos veces por un cabezazo pero que gracias a Dios no fue nada traumático pero desde mi asistencia hasta la llegada en la UBI al hospital fue una situación que yo la vi complicada complicada no para sino por el futuro del jugador porque ya te empiezas a pensar que puede tener la peor de las patologías que vayan relacionadas con los traumatismos craneoencefálicos y me asusté bastante por eso con Lorenzo Serra se gana la copa y con la copa llega también una situación de altísimo voltaje que es la picadura a doblas en las vísperas de la final y bueno con Lorenzo y yo yo mucha Lorenzo es que ir de la mano de Lorenzo son situaciones permanentemente el míster es una persona con un carácter fuertísimo impregna a toda la gente que hay alrededor de esa responsabilidad y bueno que al final pues los resultados están ahí y no podemos decir que es nuestro mejor entrenador que hemos tenido en la historia por lo menos desde que yo estoy Lorenzo Serra Ferrer sí pero bueno aquella final de la copa del rey joder tenía muchísimos capítulos ocultos que la gente nos llegó a conocer y fue verdaderamente yo no disfruté en esa final de la copa del rey yo estaba tan abrumado de responsabilidad que yo me costó trabajo la noche antes dormir lo único yo recuerdo de verdaderamente de felicidad o de de sorpresa o de de algo magnático fue la llegada en el autobús y dando las gracias por la oportunidad de poder vivir ese momento eso fue uno de los de los momentos más emocionales que yo llegaba a vivir en este club pero después lo que tú me estás comentando es lo que era el partido estábamos tan sumamente presionados por el toni dobla de la picadura que le puso la pierna como una bota que no le podíamos meter la bota que tuvimos que pedir permiso a la comisión antidopaje para que poderme meter porque esto como empieza como empieza pues mira esto empieza en la concentración de Isla Canela que el jugador pues entre que recibe una picadura una crema que se le pone que no le sienta bien pero bueno todos pensábamos que era cosa momentánea que a las 6 o 7 horas podía llegar remitiendo y en el viaje del AVE me acuerdo yo que estaba sentado no me acuerdo con quién si acaso con Isla o un compañero mío y viene José María Montiel y me dice Tomás acércate a la primera parte del vagón y le ves el pie a Toni que me está llamando diciendo que le pica una barbaridad y ya allí vimos que tenía el pie como una pelota roja pero que conforme pasaban la hora se iba poniendo peor, peor, peor hasta que llegó a una situación donde el alarmante es la posibilidad de poder nosotros recuperar ese tobillo para 48 horas hacer un partido de máxima competición entonces a partir de ahí pues tuvimos que empezar a hacer tratamientos mucho más agresivos con dosificaciones fuera ya de podríamos decir casi del margen de la ley y que para tener autorización pues llamamos a la federación a la comisión antidopaje para que nos dieran permiso para poder utilizarlo a todo esto no se lo queríamos decir al míster porque el míster entonces ya iba a explotar el jugador no se lo digas que no me va a poner bueno ahí ya entran lo que es la vicisitud de lo que es un vestuario y un servicio médico ya humildudablemente tuvimos no podíamos ocultarlo ya se lo dije al míster el míster no se lo podía llegar a creer entonces pues bueno total que conseguimos entre todos hacer un un podríamos decir un margen de espera para para que llegara a la final y fue la famosa entrenamiento previo a la final donde el jugador tuvo que ir a Alberto Tenorio a comprarle una bota del 47 para encontrar una bota del 47 de fútbol diera las dos vueltas que estaban allí los periodistas y a partir de ahí ya el jugador lo quitamos y mira jugó la final y conseguimos tener el triunfo allí eso que en este caso era doblas pero que le ha pasado a todos los futbolistas oye no digas nada que como lo sepa no me pone si tú traicionas al jugador dura 5 minutos dentro de un vestuario y si el entrenador ve que tú lo traicionas no dura 5 dura 2 ¿me entiendes? entonces hay que saber manejar bien las cartas ahí y saber un poco no hay que ocultar pero tampoco hay que exagerar ¿no? viste este tiene una cosilla pero que para el viernes lo tengo perfecto bueno dame dos días no sé qué tú ponte son cosas de en teoría el Betis gana la copa y al verano siguiente el que se rompe teniendo a Aquiles el entrenador vaya 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 en un partido contra periodistas un partido de estos de amistad en la concentración exactamente ahí pues él jugaba de centrocampista le robaron una pelota que le dio mucho coraje porque y se volvió para quitársela y ahí le pegó un traquillo el tendón y bueno entonces pues déjate decirle a Lorenzo que tenía el tendón roto o sea en puertas de jugar la fase previa de Champions y yo me acuerdo que viéndolo en el servicio médico le dije mister creo que el tendón está tocado no tuve narices decirle que estaba roto por favor Tomás que me estás contando tal era así como todos conocemos conseguimos convencerlo para traerlo a Sevilla hacerle las pruebas y ya aquí ya por el doctor Per Hidalgo no le dio tregua lo cogió dice para arriba que si no esto se nos va a complicar y lo operó y gracias a Dios pues mira quedó bien y demás en aquella época juega en el Betis el que alguna vez me ha parecido oírte decir que es el jugador que físicamente has visto más completo que era Ricardo Oliveira estoy en lo correcto el atleta o sea como jugadores cada uno tiene sus virtudes correcto pero el prototipo atlético de jugador perfecto Ricardo Oliveira el primero que yo vi porque después tú veías por este ejemplo Alfonso un jugador pero no tenía P no tenía un Tora no sé cuánto el otro tenía el otro masculón el otro pero el o sea velocista perfecto anatómicamente antropométricamente perfecto Ricardo Oliveira después de la etapa de Lorenzo Serra se va se viene hay incluso un sucedido que creo que es único en tu vida que es la única vez que te consultan para si un entrenador sigue o un entrenador se va si aquello fue la famosa noche del del 05 del Betio Sasuna con Luis Fernández y entonces pues allí estábamos muy mal o sea era un ajuste completo y entonces sorprendentemente pues al día siguiente me llama Jacinta la secretaria la secretaria de Lopera para decirme que si podía asistir a una reunión en su casa a mediodía y no me quedo pero bueno y fui y entonces Lopera era una persona que le gustaba antes de tomar decisiones tener conocimiento de toda la gente que estaba alrededor suya y entonces a mí me preguntó y yo le di mi opinión personal y y entre los que estábamos allí pues salió un un abanico de posibles entrenadores para un solo partido que era de Santander y apostamos por Paco Chaparro esa fue un poco la única vez que yo he participado en un criterio técnico podríamos decir Miki Roque yo conozco a través vuestra a través de tu relato del relato de Pepe Mel conozco a partir de cuando estando en Ponferrada recibís el diagnóstico el doloroso diagnóstico antes cómo cómo se suceden los hechos en qué momento él o vosotros entendéis que está ocurriendo algo fuera de lo normal bueno Miki yo lo conozco porque él estaba en el Betis B la temporada anterior y había estado en el Betis B yo lo conocía de haber hecho entrenamientos con nosotros y tal no era un jugador muy problemático a nivel de patología por lo tanto no venía mucho por mi consulta pero él viene y Pepe se encuentra que había un jugador del Betis B que por contrato tenía que hacer la pretemporada con nosotros que era Miki que era un jugador hace la pretemporada con nosotros en Isla Canela y quiero recordar que al quinto entrenamiento pues tuve la mala suerte de meter el pie de un boquete se hace un 15 de tobillo impresionante lo valoramos digo mira imposible recuperarlo aquí hay que movilizarlo y tal y entonces decidimos que se vaya para Sevilla entonces lo traigo yo en mi coche para Sevilla y cuento siempre esa anécdota de la personalidad que tenía este jugador saliendo de la concentración vimos que venía el míster o no lo sé si a la cafetería o lo que fuera y dice el doctor para usted y llamamos al míster y le dijo míster que bueno que voy para Sevilla tal pues mucha suerte Miki y le dice pero acuérdese usted que yo este año voy a jugar en el Betis y voy a triunfar en el Betis yo estaba aquí aquí en mi coche y en la venta en mi día y le dijo pero a ver pues mira me alegraría mucho que hiciera eso lo normal de esta historia o sea y me dejó aquí y yo digo bueno este chaval no es fácil dirigirse a un entrenador en su situación y tal bueno efectivamente volvió se recuperó de su tobillo empezó a entrenar con nosotros y empezó a ser titular vale y entonces en el transcurso de los entrenamientos hubo un día que él era muy meticuloso era muy de la cantera del Barça y esta gente son tienen mucho miramiento personal por su cuerpo cosa que me parece fantástica y entonces una de las veces llegó un día ya al oficio y me dice toma hombre tío mira a Miki que es que todos los días le molesta un poco cuando acaba ahí la parte del glúteo y tal y yo ya le he dado ya 20 veces y no se quita y tal y entonces le dije a Miki lo explore y tal y yo mira tiene un poquito aquí en la articulación esta un poquito tal digo como ahora es tan persuasiva tan constante tan tal digo te voy a poner una infiltración y te voy a quitar el dolor al 100% y ya te quedas tú desconecta de la mente y tal y me acuerdo yo que le puse una infiltración importante con anestesia y tal para que el chaval se quedara aislado y a las 2 horas lo llamo para ver cómo estaba y me dijo estoy mejor pero a mí no se me ha quitado el dolor no se te ha quitado el dolor no 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 entonces cogí el teléfono y llamé al doctor Per Hidalgo a mi compañero aquí tenemos algo oculto que tenemos un problemita aquí ¿sabes? y efectivamente ya enfocamos por otro tipo de pruebas complementarias mucho más sofisticadas y fue ya la enorme sorpresa que nos cantó ¿y se le hacen esas pruebas? y corrígeme si me equivoco ¿estáis vosotros en Ponferrada? claro nosotros hacemos las pruebas y ya por las imágenes vemos que era un tumor importante entonces yo a partir de ahí me pongo en contacto y me voy a la unidad de tumores del Virgen del Rocío que me recomendaron el doctor Aurelio Santos él lo estuvo viendo y dice mira esto tiene mala pinta pero hasta que no se haga una biopsia no vamos a poder confirmarlo entonces ahí empezamos ya a sufrir lo que es la enfermedad de Mickey porque claro ya tienes que empezar a mentir a un jugador una mentira espiadosa oye que parece que tienes aquí una pequeña tenemos que tomarte una muestra pero esto que es no esto que tiene aquí como un acceso tal no sé cuánto tampoco queríamos dramatizar hasta tener el 100% del conocimiento de la patología y ya después de la biopsia ya se confirmó y fue la famosa llamada ponferrada cuando nos confirma que el tumor era bastante feo y bueno y ya a partir de ahí el traumatismo para llegar a darle la noticia y lo que va alrededor ya de la famosa leyenda de Mickey que es cuando verdaderamente la leyenda empieza a partir de tener el conocimiento de la enfermedad y cuando ya tenéis esa información le contáis la verdad bueno yo no soy capaz de contárselo yo no me veo preparado profesionalmente ni darle las soluciones porque yo no me dedicaba a ese tipo de patologías y entonces llamé al médico al doctor Santos del hospital de Virgen de Rocío y le pedí la ayuda de que me fuésemos los dos a darle la noticia y entonces verdaderamente quien le da la noticia fue el doctor Santos yo estaba al lado de Mickey y los dos empezamos allí a encajar poco a poco la noticia él en principio no se lo quería creer él lo único que se volvía me miraba y me decía pero bueno pero cuando voy a volver a jugar están contando a mí este hombre que no me acabo de enterar pero yo cuando voy a volver a jugar y entonces ya en una de las explicaciones un poquito más clara ya fue cuando el jugador se derrumba ya se agarra a mí ya nos ponemos los dos ya llorar ya la drama que lleva todo el conocimiento de esta noticia pero a partir de ahí el jugador muestra una interesa el jugador a partir de ahí decide que él tiene que dar personalmente la noticia no se oculta nada el jugador va solo a dar la noticia el club como el jugador se porta de una manera excepcional ahí viene la grandeza de la segunda leyenda hermética de Rafael Gordillo y por qué viene la leyenda de Rafael Gordillo o la grandeza perdón de Rafael Gordillo porque Rafael Gordillo era presidente en aquella época y entonces yo me acuerdo que ese mismo sábado pues nos reunimos vos Gordillo Pepe Mel y yo previo a la a la rueda de prensa del jugador y el Betis le tenía que decir al jugador en qué le podía ayudar entonces pues yo como médico del club sabiendo la institución como estaba pues todos pensábamos que la vía de la seguridad social era la más interesante y entonces todo estaba enfocado para intentar convencer al jugador sobre esa posibilidad terapéutica y llega Gordillo y dijo señores están ustedes equivocados mientras yo sea presidente este jugador se tratará donde él quiera y si el club tiene que jugar 20 partidos al año para pagar la enfermedad iremos a jugar a donde haga falta pero el club no puede abandonar a ese jugador nos quedamos pues fue era una palabra escándola y vamos quien tenía que dar 20 partidos fue vos y dijo vos pues si el jugador decide ir a la privada iremos a la privada se le expone al jugador y el jugador ya en aquella época ya había hablado un poco con su era catalán no sabe vivía allí en barcelona entonces ya decidió que tratarse en la clínica de seú y bueno y así fue entonces el de aquí estuvo al 100% con el jugador hasta sus últimos días Tomás cuando desgraciadamente murió cuando falleció ¿era la consecuencia natural de la enfermedad o fue una sorpresa la enfermedad fue particularmente cruel con él no él estaba ya al final tremendamente deteriorado o sea ya muchas veces ante situaciones tan dramáticas cuando decimos que venga Dios y lo recoja que siempre es lo mejor entonces pues él al final estaba totalmente incapacitado habían quitado las dos caderas ya tiene dos intervenciones bestiales mira tened en cuenta que la primera interrupción duró 16 horas que estuve yo 16 horas en el quirófano que fue la primera vez que yo hice un chat de grupo o sea en aquella época los móviles no son como ahora yo tenía que ir por chat de grupo y me di a los compañeros y entonces yo iba dando pues cada hora noticias de lo que podía mandar con respecto a cómo iba la intervención y recuerdo que nosotros terminamos la intervención acerca de la una y media de la mañana y cuando dije que ya habíamos terminado me contestaron más del 70% de los jugadores muchos años me enorgulleció como partícipe de esta familia eso lo te digo bueno hay otro lance en tu vida contemporánea como médico que te ha hecho tener una notoriedad en este caso no solo referida al Betis sino a nivel nacional que es lo que ocurre en Salamanca cuando se desploma este jugador Miguel García y de pronto tú vas a atenderlo inmediatamente y el propio muchacho ha confesado mil veces que tú le salvaste la vida aquel mediodía en el Elmántico ¿cómo vives ese momento? yo creo mira el destino era el día de que ese día Miguel García no se tenía que morir y ese día te voy a decir por qué hubo una serie de acontecimientos anecdóticas pero que al final cuando los que pasamos esa situación te pones a pensar y dices se han unido una serie de astros cuidado el primero fue que en el calentamiento yo no me suelo cambiar mucho de ropa cuando voy a los partidos me llega Irine y me dice doctor como salga usted con esos zapatos se va a caer así que yo le aconsejo que se cambie y bueno no vaya a ser que me caiga yo aquí ya ya me reí y denme un espectáculo y entonces le dije al curita que me pusiera y salgo hinchándolo y eso fue por un lado la segunda que se nos lesiona Miguel López en el descanso con la molestia del aductor y decidimos que aguante cuatro minutos para hacer el cambio entonces cuando el jugador se tira para hacer el cambio yo normalmente voy a recibirlo a la banda y pero como sabíamos que era un poco de atrillo para perder tiempo pues me quedo sentado y en ese transcurso que me quedo sentado en vez de mirar para el mirador López estoy mirando para el centro se me desploma delante mía a 30 metros el jugador y yo lo veo caer pero como como aplomo y a partir de ahí aparece pues lo que yo creo recordar y aparece en las películas que te cuente que vienen los heroísmos los héroes que sin saber por qué coge una metralleta y sale al frente a matar a indio pues yo recuerdo que sin saber por qué salgo de mí corriendo veo y es que una luz divina me dice que tengo que empezar a trabajar con él porque tiene una patada y eso fue pom 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 por la suerte de tener el friador que al final quien lo devuelve a la vida y nuevamente fue el famoso aparatito que fue al que gracias a Dios le dimos el protagonismo que necesitábamos para que hubiera una conciencia nacional de que ese aparatito tenía que estar puesto no solamente ya en los estadios sino en centros comerciales etcétera etcétera porque es tremendamente imprescindible que no haya nadie detrás todos que nos veamos la cara aquí escuchame chavales una cosita nomás hoy es mi último debo y me gustaría que todos fueran vuestro último debo la cosa más grande que tiene un favor intensificio es ganar aquí si ganar aquí para que venga mayor experiencia que vaya a tener como en vuestra vida ganar el campeón como lo digo en mi corazón yo he ganado aquí muchas veces y he perdido muchas también no podía dejar pasar esta oportunidad es de las cosas más bonitas que vais a recordar en vuestra vida deportiva ¿vale? muchos no lo habéis conseguido y hoy es el día para ganar y por otro motivo hay que ganar hoy con el escudo que dentro de la nuestra tenemos un pollo de gente que lo va a luchar y ahora va a ser el día más grande del día ¿ok? ¡Vamos! Bueno y recientemente has sido muy público por tu arenga en Nervión por tu manera de dirigirte a los jugadores y felizmente esa intervención bendecida por el resultado y por lo que ocurrió ¿cómo surge esa iniciativa? ¿tú lo llevas pensado? Pues mira que va que va eso surgió como como cuando te ponen a cantar bajo las duchas y te sale la canción de Manolo Escobar nada pues mira eso salió porque nosotros veníamos de vivir una época difícil este año ha sido un año muy complicado la gente recuerda nada más que los éxitos de los últimos seis partidos pero la trayectoria de esta temporada ha sido muy complicada primero porque hemos adaptado una forma deportiva de juego diferente con muchos detractores con muchos aficionados que tal el equipo un poquito inerte con respecto al resultado venimos de pasar una racha mala con el famoso derrota de las palmas y el día de Málaga ya hubo una conjura ya hubo una conjura en el vestuario de las buenas porque conjuritas de estas vivió yo doscientas conjuras de mentiras conjuras de mentiras pero ese día sí hubo una conjurita que a mí digo yo aquí hay algo y ya en Málaga vi yo que el equipo estaba por lo menos emocionalmente mucho más metido cuando los jugadores te pidan que le ayudes a salir con cositas dice este tío tiene ganas de tal y yo en Málaga viví mucha mucha historia de eso entonces después perdimos aquí con el Bilbao y el día del derbi pues nos presentamos allí en que si perdíamos al hoyo y si ganamos podríamos eclosionar nos presentamos allí sin el míster sin Eder porque lo habían sancionado y bueno y con una responsabilidad relativa donde el equipo más del 60% del equipo no conocía esta película ¿me entiendes? y bueno la situación de los derbys siempre son como son son muy muy podríamos decir alarmantes emocionalmente y nosotros hacemos el calentamiento salimos y justo cuando llegamos del calentamiento pues veo que falta el vacío del entrenador el entrenador el que tiene que mientras el jugador ya se pone la espinillera el no sé qué no sé cuánto y veo que ya hay dos o tres o cuatro minutos donde el equipo pues nadie coge un liderazgo en lo que nos jugamos la vida aquí en el puñetero derbi este ¿me entiendes? y no sé por qué me acerco a Marco y le digo Marco me deja decir unas palabras y me salieron las palabras que me salieron que no hubiese sido capaz de recordarlas te lo puedo asegurar de que me salieron que Tomás, en esta larga etapa y con los futbolistas, a los futbolistas que has conocido y a los que has tratado, no a todos, porque nos ha habido seguramente muchos de paso, pero otros sí han estado muchos años. ¿Has llegado a, no diría a mantener una relación paternofilial con ellos, pero sí a sentirlos como algo tuyo, como algo que te acompaña para siempre? Sí, hombre, claro. Yo tengo aquí jugadores que han estado conmigo 13 y 14 años. Ha habido jugadores, porque yo los he vivido a ellos, pues tú te das en cuenta que la gente me relaciona como médico del primer equipo, pero yo he sido el médico de la cantera, excepto los últimos 5 o 6 años que ya conseguimos convencer a Lopera de que nos facilitara a alguien para que pudiera, yo he vivido la cantera entera. Mira, una de mis máximas ilusiones en el mundo del fútbol fue el debut de Fabián. ¿Y por qué? Porque la madre de Fabián era mi compañera de la Ciudad Deportiva. Entonces yo con la madre de Fabián he visto a esa señora, y además ha dado la casualidad ahora, de que es postpublicitario que no puede estar mejor reflejado. Eso es lo que nosotros hemos vivido, por eso yo soy pro canterano, porque ese niño lo conozco desde los 9 años hasta que debutó. Y me acuerdo el día que debutó en Lugo, cuando terminó el partido, estaba el chaval con su vía de felicidad, y yo me acuerdo que llegué y le dije, ya estás tardando en llamar a tu madre para darle las gracias, tío. Ya estás tardando. Y me dijo, es verdad, doctor. Y cogió y la llamó. Y a partir de ahí, bueno, pues fíjese, después no tuvo mucha, su trayectoria por semana, después pasó un poquito más en el olvido hasta que ha eclosionado este año. Bueno, esas cosas son las que tú te llevas. Yo me llevo de Betis a los 30 años a situaciones emocionales como esa. Yo no me llevo en el Betis las grandes victorias. Si yo he tenido muchísimos más días de llorar que de reír aquí, ¿entendéis? Pero si tuviera que poner en un almanaque, tengo más días negros que blancos, ¿entiendes? Pero, bueno, el día, es un club que maneja tantísimos sentimientos, pero tantísimos sentimientos de cualquier raíz, que es lo que te hace que yo me haya hecho Betis Cuaductivo. Tomás, ese muchacho que vino de Montpellier, que había jugado balonmano en Córdoba, ¿en qué momento, más allá de la relación profesional, empieza a sentir que está en un mundo de locos de la cabeza, que ven la vida de otra manera? Pues mira, yo, a ver, el Betis no es que te diga a partir de este día sí o este día no, es imposible, ¿no? Ya desde que llegas aquí, bueno, pues empiezas a ver que esto es algo más que un club de fútbol, empieza a ver que se habla del Betis tomándote la cerveza con tu amigo, que en Córdoba yo me tomaba la cerveza hablando del Madrid y del Barcelona y del Pogo de Córdoba que nos daban, pero no, pero aquí trae al Pairo el Madrid y el Barcelona y aquí lo que se habla es del Betis y del Sevilla, ¿me entiendes? Y entonces dices, joder, macho, esta gente tiene aquí un compromiso con su equipo diferente, ¿no? A esto viajas con el equipo y recuerdo el primer viaje a Barcelona, 1.500 personas llegar al hotel de aquella época, que no había acompañarnos al hotel, al estadio, pues en los últimos 200 metros un montón de seguidores béticos, el sentimiento que arrastraba por su equipo y por su comunidad cuando nos íbamos por allí, pero quizás el primer detonante que yo veo que a mí se me eriza el vello y me hace llorar fue el día de la promoción del Tenerife, cuando no fuimos capaces de remontar al equipo, el equipo entra abatido y el público hace salir a los jugadores para que le escuchen cantar Betis, Betis, no para aplaudir a los jugadores, sino nosotros tuvimos el compromiso, los jugadores tuvimos el compromiso, de dar la cara a ese beticismo que en la grada cantaba Betis, Betis, después de pegar la segunda división. Entonces, esa fue la inoculación ya del germen, ¿sabes lo que digo? Y ese germen, pues poco a poco se me fue extendiendo y las maravillosas vivencias que he vivido a lo largo de tantísimos años con el club ha sido que crea que puedo sentirme bético, como los béticos de nacimiento y me siento bético alojao y con una leyenda importante que es que he perdido 26 años de mi vida de no ser bético por no haberlo conocido antes. Tú has sido testigo excepcional de los sonidos del estadio. Tú nunca has estado en la hierba jugando, tú estabas en el banquillo viendo y oyendo. ¿Cómo suena el estadio? ¿Qué te ha transmitido el estadio? Bueno, en el estadio he vivido la alegría y la tristeza. He oído las máximas pitadas y he oído el fervor inusitado como el día del Chelsea. Que ha habido momentos, momentos, en muchos partidos posteriores que el Betis ha estado en situaciones parejas, pero esa sensación de esto no se nos puede escapar y vamos a ganar un equipo que no lo ha ganado nadie y que el Betis en Europa, ese sentimiento, ese pataleo con la chapa, ¿te acuerdas? Sí, sí. Que se producía cuando tenía... Y ese pitido. Y ese pitido, eso era espectacular. Yo momentos de recuerdo tengo ese, tengo el partido del centenario cuando cantamos el himno del centenario, el día del Milan, y ese día fue espectacular. Con el estadio atestado. Con el estadio atestado, que quizás fuese la primera vez que estuviera al 100%. Y después, bueno, he vivido muchas situaciones donde, bueno, no han gritado para bien y no han gritado para mal. Entonces, ahí abajo, indudablemente ahora se escucha mejor, después de haber estado cerrado, pero es una cosa tremendamente nociente. Gracias. 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 Con esta apasionada y emocionante conversación con el doctor Tomás Calero, hemos cerrado la tercera entrega de Béticos. Un tiempo en el que hemos oído los testimonios de nombres tan principales en la historia del Real Betis Balompié, como de Javier López, de Juanito, de Eduardo Anzarda, de Ángel Cuellar. Nombres que han hecho grande la camiseta del Real Betis Balompié y junto a ellos otros personajes como María Luisa Villamarín, como el doctor Tomás Calero, como Roberto Ríos aludiendo a la figura entrañable de su padre Eusebio y ese repaso histórico que, como recordarán, hicimos con Alfonso del Castillo. Hemos cerrado la tercera entrega de Béticos y ya estamos preparando la próxima, que muy pronto estará con todos ustedes. En definitiva, recordando, poniendo en primer plano la memoria histórica del Real Betis Balompié. Volveremos pronto. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!